Ya, tú, tú, escúchate este blues leyendo a Tolstoy Mientras esperaba el blues, do check, do check, yo, my living proof Sentirme al extranjero como al bergamot, se pilla bugalú De feel this groove, tú, todo, vale, morf, no es puerto vanus No, la mancha cruz, de todo menos cool Me meto en el papel como Marlon de Kuhl Que ellos me odian pero dicen I love you Como a Perestroika, directas al alma, como Scar de la olla Sleeping in a fire sobre las brasas de Troya Mi estilo canalla, yo tu garrincha, sin chance Escuchamos a Eric Fiat, mientras hacemos balance Desde yo soñamos Marsella Cantando yo que a viejos A coro con Risa Ya te dediqué lo poco amable que quedaba Hoy me limito a Science, pilla la No vas a engancharme y a robarme el alma Yo ya no creo que cambie lo que va Para los que suenan con un golpe y una fuga Matemáticas de niños sin la ESO en la esquina Falsos en mi tierra la mitad son una mierda Con muchos vistos o camisetas que vengan Real reconoce a Real Por eso voy con tu top, vale Chao, check the slam La Boheme es peligro como fan fatal No puedes pillarlo así que tira de acá Estúpido ojo de madre si no lo sientes Esto entra duro como una hostia en los dientes El 23 de Michael o el 7 de Brandon Son tío con tu jeva y ni te estás dibujando Mamita, te espero en la cantina con un par de chelas Molcajete y unas rajas, vamos fuera Tienes el privilegio de saber lo que me gusta Quédate el secreto para ti que hay mucha puta Abro la camioneta, suena cruclito y es Hablar no hablo mucho, puro fuego ya tú sabes Cuéntame otra vez lo de que nadie te lo hace como yo Será nuestro secreto Estamos under pressure como Mercury Bowie Canto el poder es con su blowing in the wind La Boheme, niño, work y progres O estás con este equipo o estás contra él A puberina, hey Como Capon y Noreaga, cuéntenlo puro donde estés y lo que hagas Sé que tu jeva va a mojar las bragas Estoy hablando Sutra desde la cama Reportaje estilo Gonzo, como Hunter S. Thompson Miedo y asco, ¿y ahora quién paga el desfalco? Que no nos representan, que no, yo leyendo un Spike Club S�� de la cama Mister Miedo Miedo Gracias por ver el video.